Ya está Zadid Ávila, quien es el nuevo comandante departamental de Tarija. Ayer dimos la noticia y ya tuvimos varias entrevistas con nuestro invitado. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre la designación de su cargo. Cuáles serán las próximas tareas a encarar en el departamento. Muy buenas tardes. Comandante. Buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia de su prestigioso canal. Pues, gustoso y ansioso de nuevamente estar acá en Tarija, trabajando para Tarija. Ustedes me conocen y he trabajado mucho tiempo acá en Tarija. Pues, un orgullo para mí volver otra vez a mi tierra y, pues, poder servir desde esta institución a todos y cada uno de los tarijeños. ¿Dónde se encontraba la comandante antes de esta designación? ¿En qué lugar estaba? Bueno, en realidad yo, a comienzos de año, estaba en la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social, en La Paz. Posteriormente he sido también designado como vicerector de la Universidad Policial. Y últimamente estaba como comandante departamental de Pando. He tenido tres destinos muy consecutivos y este es mi cuarto destino a la gestión. Bueno, pues, somos nosotros, respetuosos de nuestras normas, de nuestro alto mando, pues, y tenemos que cumplir lo que ellos dispongan, ¿no? Gracias a Dios, ahora me ha tocado volver a mi tierra. Y se vino del norte, del extremo norte de Bolivia, de Pando, al extremo sur, a Tarija, el comandante Zadita Avila. Pero bueno, bienvenido a su tierra, porque es nuestro paisano, paisano entrerriano, además de Entre Ríos, ¿no es cierto, Zadita? Sí. Así es, así es. Yo soy de la provincia de Cognor, de Entre Ríos. Un saludo a toda la gente de Entre Ríos, orgulloso de pertenecer a esa provincia. Y pues, pronto estaremos por ahí visitándolos. Bueno, conoce Tarija, conoce también el comandante Zadita Avila la situación de la policía en Tarija, conoce el departamento perfectamente, no se tiene que enterar de nada. ¿Cuáles son las tareas, comandante, para encarar ahorita? ¿Cuáles son las urgencias que tiene la policía tarijeña? Bueno, hay muchos temas que hablar acá en Tarija. Ustedes saben que estamos saliendo, o bueno, estamos todavía en una crisis por la pandemia del COVID-19. Eso ha hecho que las actividades no se desarrollen con total normalidad. Lo mismo ha pasado con nuestra institución. Sin embargo, pues nosotros, tomando las previsiones que amerita el caso, pues vamos a comenzar a trabajar. Necesitamos hacer mucho hincapié en la seguridad, especialmente en los barrios, en los mercados, el tráfico vehicular y otros aspectos que hacen también a la delincuencia diaria que se presenta en nuestro departamento, que de una otra manera vamos a tener que combatirlo con los recursos que tengamos para poderles brindar una sensación de seguridad a todos los estantes y habitantes de la ciudad de Tarija. Una cosa que me gustó durante este año de pandemia, comandante, fue que vimos que la policía trabajaba con varios agrupaciones de voluntarios, por ejemplo, con mucha gente de jóvenes, grupos de jóvenes, por ejemplo, en temas de solidaridad con la población, sobre todo en la etapa más dura de la pandemia. Creo que es una cosa a destacar de la policía tarijeña que se abrió a varias iniciativas ciudadanas, muy en contacto con la sociedad. Así es, eso ha sido una instrucción de nuestro comandante general de la policía boliviana, que no solamente a Cantarija, sino a nivel nacional, nos hemos movido en ese marco para poder tener un mayor acercamiento a la población, intercambiar actividades, actitudes, para poder reunir los recursos necesarios, los implementos de bioseguridad para poder protegerse de esta pandemia, porque hemos entrado en una etapa muy crítica, no solamente a Cantarija, sino a otros departamentos de igual manera. Nosotros como institución hemos estado en un punto muy alto en la ciudad de La Paz, hemos tenido muchos efectivos policiales que han estado con esta pandemia, pero gracias a Dios se ha podido salir adelante. Hoy en día tenemos un número muy reducido a nivel nacional, pues igual acá en Cantarija seguramente estando, pero siempre que nosotros pongamos a nuestra parte y tratemos de prevenir a través de la utilización de los implementos de bioseguridad y más que todo el distanciamiento y evitar aglomeraciones de gente donde mayormente se propaga esta enfermedad. Me dice y me tranquiliza que ahorita hay pocos efectivos a nivel nacional con COVID. Sí, 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 ya se ha reducido considerablemente, gracias a Dios, ya no tenemos muchos, entonces eso es una ley para nosotros para poder reivindicar al 100% con los efectivos policiales en nuestras labores cotidianas. Ahora, habrá que prever, digo yo, la policía como primera línea, igual que la gente de salud, del personal de salud, en fin, habrá que prever el posible rebrote que se venga y sobre todo, digamos, la policía tendrá que tener una prioridad cuando venga el tema de la vacunación, ¿no? Bueno, así es, seguramente que las situaciones que tengan que ver con la vacunación seguramente nos van a tomar en cuenta a la policía, al servicio de salud, a los militares, porque siempre estamos a la cabeza de esta lucha contra este enemigo invisible, pues necesitamos nosotros también de protegernos y para poder también ayudar a proteger a la gente. Ojalá que no haya rebrote y eso va a depender también mucho de la actitud que pongamos todos y cada uno de nosotros. Bueno, comandante Zadito, un gusto estar con usted, espero que estemos en permanente contacto, nos gusta siempre nosotros saber la actuación de la policía, que además la policía está en contacto con la gente, en fin, que hay una relación con la sociedad y nosotros los medios poder servir de vehículo. Un gusto y bienvenido de nuevo. Bueno, pues gracias a ti, Rodrigo, por la entrevista. Siempre vamos a estar dispuestos a cualquier información que tengamos que dar a los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la transmisión de la información y las actividades que realiza no solamente la policía, sino todas las instituciones que prestamos servicio a la sociedad. Y vamos a estar siempre presentes donde ustedes nos llamen. Gracias. Gracias, comandante. Muchas gracias.